¡Ay, qué tarde es, Pepe! Debe estar muerto de hambre. ¡Hola, Charito! ¡Hola, Pepe! ¿Pepe? ¡Pepe! ¿Por qué te escapaste? No, no me escapé. Me dejaron en libertad. ¿Cómo? Ajá. Por fin ya no le voy a ver la cara a ese Pepe. ¡No puede ser! ¡Te escapaste! ¡Otro! ¿Así que te escapaste? ¡Claro que se podía esperar de un delincuente como tú! ¿Qué hace? Llama a la policía. Es mi deber de buen ciudadano entregarlo a las autoridades. No, no, no es necesario, mi Ignacio. ¡No te me acerques! ¿Qué quieres? ¡Agredirme, no! ¡Ayúdenme! ¡Hay un delincuente que se ha fugado de la cárcel y quiere agredirme! ¡Pero si no te voy a hacer nada! ¡Pero cálmese! Pepe no se ha destapado. ¡Ah, no! No, no, no. Tu amigo Raúl me dejó salir. ¿Qué cosa? Junior, sí. Experiencia laboral. Hice el chasqui en una obra. Por favor. Erick Lela. Experiencia laboral. Acompañía al chasqui. ¿Estos muchachos creen que de verdad pueden ser actores alguna vez en su vida? Con esa pinta de zarrapastroso. Por favor. Ni hablar. ¿En qué se va a convertir la televisión? Miguel Ignacio. ¿Qué haces aquí, hermano? Siéntate. Tu secretaria me dijo que estabas acá. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo se te ocurre dejar en libertad a tal delincuente ese? ¿Ah? Ah, Pepe González. Ese mismo. Ya estaba preso. Tenía todas las de perder, pero no. A ti se te ocurre dejarlo en libertad. Mozo, por favor. Tráigale un café acá al señor. Yo no quiero ningún café. Estoy recontra, Margo. Mira, yo no tenía ninguna intención de poner preso a ese Pepe González. Yo puse la denuncia. Les envié la policía. Es decir, actué de la manera correcta. Pero estos salvajes se resistieron. Se pusieron violentos. Y complicaron todo. Mejor. Eso dio motivo a encerrarlos. De ahí a Luri Gancho era un paso. Con Pepe en la cárcel la familia se derrumba. ¿Y a mí qué me importa esa familia? ¿Te imaginas el escándalo que hubiera sido? Juicios, abogados. ¿Y qué? ¿Y qué, Raúl? Ellos tienen todas las de perder. Nosotros tenemos la sartén por el mango. Pero yo soy un productor de televisión. Una persona pública. Yo no puedo estar involucrado en escándalos, ¿me entiendes? Si no fuera por tu prestigio, Pepe estaría pudriéndose en Luri Gancho. ¿Y eso a mí qué me sirve? Con Pepe en la cárcel, la familia desesperada me vendería la casa. ¿Acaso no pisas en los amigos? Tú no vas puntada sin Milo, ¿ah? Quiero, quiero todo.